Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 20 de junio de 2012 en la Mesa de Trabajo. Está hoy don José Mosquera, ex-profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal don José? Buenas noches y bienvenido un día más. Buenas noches, doña Madrena. Bien hallado. En la esquina de la Mesa, don Bernardo París, es filósofo especialista en Ortega. ¿Qué tal don Bernardo? Buenas noches y bienvenido. Perfectamente, como siempre, buenas noches a todos y un saludo para los televidentes. Buenos tiempos para filosofar. Buenos tiempos para filosofar. Si nos lo permite, sí. A mi izquierda, doña Marta Álvarez, es catedrática de Historia y fue senadora del Partido Popular. ¿Qué tal doña Marta? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Y en la esquina de la Mesa, don Alfonso de la Vega, es ingeniero agrónomo y escritor. ¿Qué tal don Alfonso? Buenas noches y bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias. Colaborador de Perisa Digital y de ABC, con algún libro publicado. Tiene un libro muy interesante sobre la etapa del bipartito en Galicia, A orillas del ser. Algún día hablaremos en profundidad de ese libro tan interesante. Vamos con el primer tema de la noche. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido desde la cumbre del G20 desvincular el rescate de la banca del Estado. Es decir, que no pase por el FROC para que no se compute en la deuda soberana. Bruselas ha dicho que eso de momento no es posible porque no se contempla en el mecanismo europeo de estabilidad. Vamos a oír a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ha lamentado el efecto tremendamente dañino para España del mecanismo de ayuda a la banca. En su intervención a puerta cerrada ante el plenario de la cumbre del G20, el presidente del gobierno ha puesto sobre la mesa los problemas que está sufriendo nuestro país en los mercados al vincular la deuda bancaria con la deuda soberana. Rajoy siempre fue partidario de que el dinero se inyectase directamente en los bancos, sin implicar al Estado, para que no afectase a la deuda soberana. Si bien no salió adelante por la oposición de varios miembros del Eurogrupo liderados por Alemania. Horas antes también se había hecho eco de este problema el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quien explicó que la Unión Europea quiere favorecer un sistema que evite la contaminación de la deuda soberana por parte de la deuda financiera. Don Bernardo, quiere empezar usted. No, es que estábamos comentando que es que las noticias se suceden de una manera tan vertiginosa que esto es ya casi viejo, porque ya hay noticias que pisan esta, ¿no? Lo último es que, bueno, que se está pendiente de que si hay un nuevo rescate o no, que si se dice, no sabemos si es la rumurología o qué, que han presionado a Mariano Rajoy, que acude a un segundo rescate, que Mariano Rajoy ha dicho que no, y claro, decimos, bueno, pues cuando Mariano dice que no, pues va a ser que sí, y bueno, no sabemos ya, don Bernardo. Es la espuma de las informaciones o de las desinformaciones, la espuma diaria que, bueno, pues que está ahí todos los días sobre un fondo de, bueno, pues de contradicciones. Y se dice una cosa hoy, mañana se dice la contraria y etcétera. Y así estamos todos, bueno, los que estén a rastro de esas informaciones. Esto de que un préstamo no contabilice como deuda es algo que a mí en la cabeza, pues realmente, bueno, pues no me entra. Es algo que atenta, a mi modo de ver, contra la lógica. Me parece una quimera rajoyana en este caso. Y el señor Rajoy, como todo buen zahorí de quimeras, aspira, sin embargo, a cuadrar el círculo. Y que, por lo tanto, un préstamo, pues no se convierta en deuda. Cuando todos sabemos que todo préstamo, bueno, conlleva, comporta una deuda. Ahora, todo préstamo, voy a decir esto que me parece interesante, es una paradoja. Y voy a decir por qué. La primera paradoja de todo préstamo, con intereses, es que no es un préstamo. Porque un préstamo, para que fuese tal, no tendría que conllevar intereses. Yo te presto a ti algo, pero desinteresadamente, o con el interés humano de apoyarte. Pero no con interés dinerario ni lucrativo. Todo préstamo, digo, con intereses, todo préstamo con intereses, pues es una paradoja, porque no es un préstamo, sino una venta. Como sucede en este caso, se vende dinero y se compra dinero. El señor Rajoy pretende que no contabilice como deuda. Pero, ¿a quién se le presta el dinero? ¿Don Bernardo? A los bancos españoles, a la banca, al Estado o a la banca a través del Estado. ¿Don Bernardo? ¿Don Bernardo, escúcheme? No, ¿para qué le habré dicho yo que eran tipos de filosofar? Si yo lo que quería ir a la realidad de la noticia. No, vamos a ver, se refiere a esto. Lo que quieren es que no pase por el FROP, que no sea precisamente deuda del Estado, que sea realmente un préstamo a la banca. Porque aquí, efectivamente, contabiliza como deuda, hasta donde yo sé, por la poca economía que yo sé, a través de lo que leo, que de momento no puede ser. Porque no está contemplado ahí en el llamado MEDE. Un préstamo a la banca, pero con aval del Estado o sin aval. Si hay un aval del Estado, ya hay deuda del Estado, porque contra el avalista, una obligación. Si es sin aval, maravilloso, a ver quién... Bien, lo que se pide es que sea... ¿Por qué no van al interbancario? Lo que se pide es que sea la banca y que precisamente que no sea el FROP, que no sea, en definitiva, al Estado. Para eso tenía que funcionar el interbancario. Bueno, vamos a ver, a mí neste tema creo que hay una cosa muy clara, que apuntó don Bernardo, que quien pide un préstamo, en este caso, un préstamo, eu matizaría un poco, un préstamo mercantil, que aquel por lo que se pide unha retribución do mismo, que son os intereses que se pagan por o mismo. Bueno, pues quien vai pedir ese préstamo no mercantil e quien vai formalizar a solicitude non é o sistema bancario español, é o Estado español. Por tanto, a quien llevan prestar é o Estado español, vai recibilo, non directamente como Estado, senón a través dun organismo que ten especifico para a reestructuración bancaria, que é o FROP, e, por tanto, é a deuda que vai ter o Estado, evidentemente. Eso é a realidad de o que vemos con nitidez. Eu creo que, levamos xa días tamén insistindo nesto, que unha cousa moi importante para estes momentos de dificultades é que a xente selle transmita o que ocurre. Selle se está transmitindo unha cousa que é incerta, pues crea inseguridad. Crea inseguridad dentro dos ciudadanos, queda inseguridad diante de outros países cos que nos relacionamos, e realmente crea inseguridad, claro, na prima de riesgo, porque realmente o que un operador financiero, pois é verdad, chega a conclusión de que non sabe a que noticia creer, ante non saber a quen creer, desconfianza, desconfianza, maior coste desa financiación pública. Esa é a realidad que está ocurrindo. Logo, hai outro elemento que tamén parece que nese G20, relacionado con isto, estuvo sobre a mesa. Eu creo que é o máis relevante de todo isto. A economía de todos os países, especialmente dos europeos e daqueles que están en situación de riesgo máis, é que ten que haber un plan tamén de reactivación económica. Sin esa reactivación económica, non vai ser posible padrar ningún círculo, porque non vai haber ingresos para seguir mantendo a actividade económica. Se non hai ingresos para manter a actividade económica, cada vez habrá menos gastos, e cada vez hai menos gastos, cada vez hai máis contracción da demanda, e, portanto, se quedará o país constantemente nunha bola de decrecemento, nunha decrecemento. Portanto, ten que haber ese paso adiante de impulso. Eu creo que é, diríamos, o ABC do que estamos plantexando. Se dice que, o que comentábamos antes, antes de empezar o programa, que o último que se dice é que sí, que parece que España estaban dicendo, que tendría que ser rescatada España e Italia, non? Sí, bueno, vamos a ver, é o que comentábamos, que as noticias son vertiginosas, e, entón, a lo mejor estamos hablando de un tema que já está pasado, pero é de hace unha hora, que iso forma parte do problema, a mi juicio, a incertidumbre e a incoherencia en cuanto ao discurso. Eu creo que é moi importante en este caso por parte do goberno actual, non? Esa incoherencia que hace, por remitirme aos últimos días, que hace unos días explicaban que había sido unha gran conquista, claro, 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 porque super non sei que, tal, que listos somos, que hemos presionado a Europa para que nos dé isto, tal. Al cabo de, acabamos de oír que decía que era tremendamente dañino el préstamo, bueno, han pasado unha semana, que quedamos, é tremendamente dañino, non sabíamos, en fin, isto é unha incoherencia absoluta, non? Entón, claro, isto forma parte do problema, non? Como digo, e por que se produce esta incoherencia? Porque eu creo que é costumbre en España, por desgracia, que o sistema político teña un cierto grado de autonomía respecto a la realidad. Aquí, don Bernardo, que é filósofo, podrá explicarlo mellor. Unha cierta autonomía hacia a realidad, entón, pode facer as construcciones, creando unha especie de moatra, sin que le desmienta os medios de comunicación, os medios, a información, como para poder contrastar as cousas, non? Entón, se crea unha burbuja, en la que, de cierta impunidad, en cuanto ao sentido de información, se dice unha cosa e a contraria, como decía Espinosa, Miguel Espinosa, en la Escuela de Mandarines, pues se cambia de decisión, e ao mesmo tempo se rectifica e cambia de decisión, e agora a mantengo, e agora non, e a verdade, o que eu digo, é unha magnífico libro, por certo, un libro de cabecera para entenderla, e totalmente actual, para entender a realidad española, non? Entón, estamos metidos en este lío, entón, é moi difícil distinguir as voces dos ecos, como decía Machado, o que é información de lo que é entropía, nega entropía, aquí apenas nos aclaramos, e que pode pasar? A mí me parece que estamos chegando, non obstante, ao final de un ciclo, de unha carrera, se fuera solamente por España, pues se podría estar mareando a la parís, como se suele decir, o gobierno, que se vou, que se la digo, que se tal, que se foi moi bueno, que se non foi moi bueno, que se agora pide un crédito, que se non pide un crédito, pero claro, como tens internet, e podes ver o Daily Teagraph, o Daily Teagraph está dicendo que hoxe, tanto Italia como España, parece ser que van a ser rescatados con 750 mil millones de euros, que son cifras que eu já non sei o que son, porque non sei hasta que punto tene que ver iso con a realidade económica, estas cosas, chega un momento que, e por que non 750 mil billones, chega un momento que non sabes moi ben de lo que estamos hablando, porque non é dinero no sentido de contraflujo de la actividade económica. Entón, para terminar, me parece que seria moi importante llegar a unha situación en que hubo unha cierta información fidedigna. Se non se pode contar toda a película para non terminar de horrorizar a la gente que non se tire do viaducto máis próximo, de onde sea, pois bueno, pois que non se cuente, pero o que se cuente, que sea por lo menos cierto, ou non o desmienta, porque dá unha sensación de comedia de enredo, de, yo que sei, de... Doña Marta, usted tiene unha, digamos, visión máis optimista de la realidad? No, vamos a ver, yo tengo unha visión, hombre, eu procuro ser optimista, pero, ciertamente, estamos en un momento, e incido en todo o que han dicho mis compañeros, en que hai demasiado ruido e que as noticias se suceden a velocidade supersónica e o que se dice, agora, dentro de un cuarto de hora se dice o contrário, mañana se dice algo del revés, entón, eu creo que necesitamos un pouco de calma e, ciertamente... A que le temos que pedir esta calma? Pois esta calma aos medios de comunicación de unha manera especial, e, por suposto, ao gobierno. Pero aos medios, non temos que matar ao mensajero. Vamos a ver, non temos que matar ao mensajero, pero os medios tamén poden seleccionar a información. E, entón, en un momento determinado, non se trata de cortapisas aos medios, ni moitísimo menos, defiendo a liberdade de información, faltaría máis, pero sí se trata de que os medios seleccionen a información para evitar que, con as declaraciones do gobierno e as declaraciones dos distintos estados europeos, hai aí unha permanente contradicción que a la gente la desestabilice, porque dices tú, pero vamos a ver... Pero pide que lo tapemos, entonces, si alguén dice unha cosa e outro dice lo contrario, del mismo equipo... Non, non se trata de tapar, pero vamos a ver, por ejemplo, vou a poner un ejemplo moi claro. Todavía mañana, mañana, en Glecofin, se va a estudiar el tema del rescate de España. Bien, mañana. Cual de ellos? E llevamos 15 días dicendo 700 mil millones, la deuda sí, la deuda no, que contabilice, que non contabilice, por que non esperamos, primeiro, a ver que se decide mañana, por que horas se está hablando, de préstamos pequenos, a moi largo plazo, por que empezamos a discutirlo antes? Deberíamos trabajar un día na semana, entonces, non? Non, esperar, pero tener un pouco de paciencia e esperar, es decir, as cousas non se arreglan de hoxe para mañana, sobre todo, nos temas de macroeconomía ou nos temas de un gobierno, es decir, non podemos estar cada hora intentando dar unha información, porque, entonces, efectivamente, eu creo que non se face ningún favor á opinión pública, eu creo que, en estes momentos, a xente, por unha parte, está hastiada da información económica, hai moita xente que non quer ouir a radio, ni quer ir a ver o show, Están moi hasteados os políticos, a xente, Ah, por suposto, non, non, os políticos, os políticos están en el segundo ou terceiro lugar, E se en el G20 dan unha información e logo regresan a Madrid, e dan... Independente dos políticos que están absolutamente mal valorados con toda a razón, eles o han buscado, pero tamén é certo que a xente está empezando a aburrirse de los temas económicos. É certo. Porque desde a mañana hasta a noite, a televisión, a prensa, a radio, as diferentes tertulias, todo é economía. Estou de acordo, porque ademais o vivo, e ademais o sufro máis. Lo sufro de persoas que me queren moito e me dicen non, pero, como habéis tanto de economía e de política, eu nada máis vou... É por eso te digo, a xente está empezando a cansarse. Sí, 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 é certo. Vamos a assenarnos un pouco, vamos a esperar un pouco. Oye, é un tema deste calibre... Bueno, pues dígaselo usted a Rajoy, que además tiene seguramente hilo directo para comunicarse con él. É un tema que pode ser la desestabilización de Europa e del euro e de todo. Hombre, non se pode arreglar entre hoxe, mañan e pasado. Bueno, pero que non ten la culpa os medios, eh? Non, pero vamos a ver, eu non digo que ten la culpa os medios, digo que os medios ten que saber que é o que máis conviene decir, non porque os cidadanes sean menores de edade. Doña Marta, pero usted me está proponendo que nos censuremos. Non, non censurarse, pero vamos a ver. E se non, me permiten ustedes, por favor, e se non que lo censuren como a dolo irreal, por decir lo que dijo el otro día na radio gallega e que o comité de empresa, non sabe quién é eso. Don Bernardo, que agora vamos a hablar de dolo irreal. Non, 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 só faltaría. Para non confundir a la gente, para non confundirla. Bueno, pois que os políticos se pongan más de acuerdo e que non nos den tampouco tantos huesitos para que nosotros lo hagamos, non? Eu creo que vai por aí, es decir, hai que dar seriedad a información, pero os medios, o seu traballo é transmitir noticias, unhas generadas, outras non. Se vamos a un medio deportivo, agora non verán, ou un diario, por falar dun diario, diario marca, vende un mes entero con fichaxes que moitos deles non se celebran. Evidentemente, no caso da política e da información económica, pois os medios de comunicación evidentemente tratan de intuir por onde van a ir as cousas. Pero ademais, eu creo que iso non está en interdito. Os medios de comunicación non poden ser mercaderes de noticias. Pero iso non está. Non poden ser mercaderes de noticias. Iso non pode ser debate. Pero mira, ten que informar. Ten que informar. Lo que está pasando, a mi juicio, hai unha certa dicotomía entre os medios de información, digamos, españoles, e fora. Entón, resulta que aquí cuentan unha batalla, que é o que he tratado de explicar antes, e logo te vas a contrastarlo, en Inglaterra cuentan outra, en Alemanha cuentan outra. E te cuentan o contrario. Eu non digo que tiñe razón del todo, probablemente del todo nadie la tenga, porque estamos metidos en batallas financieras que rebasan lo que é a España, con o tema del euro e o dólar, e a supermercía. Hai problemas sobre problemas e demás. Pero claro, non tene sentido intentar tapar cosas a nivel español, cando tú le das ao botoncito de internet, e lees o lees o lees o New York Times, ou lees cualquier... E podes contrastar. Que ojo, que les encantaría que non tivéssemos acceso a ello. que tú hai que decirlo. Ah, no, claro, claro. Les encantaría que non tivéssemos acceso. La Merkel ha dicho e lo contrario de lo que acaba de decir Guindos, que además é lo contrario de lo que acaba de decir... Claro, pero por eso digo, entonces, la persona que lee todas esas cosas, o que va a internet, está desconcertada. Me despido de esta parte de la mesa por un momento, porque me voy a dirigir a este lado, porque quiero que don Bernardo me haga la defensa de don Luis Real, que precisamente, bueno, pues acaba de nombrarlo, que dijo el otro día una cosa en la radio y fulminado. Terrible, terrible. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Que había mucho vividor en los medios? No, no, la palabra que utilizo... Vamos a ver, yo al final fui a escuchar la locución, la busqué en el propio archivo de la radio gallega, o el programa Pensando en ti, Pensando en ti, en Gale, bueno, que es una... Sí. Donde, además, es que es un programa, es para la noche, me parece que desde las dos de la mañana hasta las seis, yo no lo había escuchado nunca. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, total, lo que dijo, y esto, pues, que había, bueno, pues que todos sabemos que que sobra a la gente en muchos medios de comunicación públicos. Claro. Porque, por ejemplo, si la radio, si esta radio, pues, se privatizase, pues seguramente el 50% de los que estamos aquí, pues nos iríamos a la calle, o ser el que fuese, ¿no? Porque hay... Y dijo esto, si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que dijo que hay mucho mangante. Entonces, criticó, bueno, dijo, son los de... Bueno, hoy hubo una manifestación en Madrid por parte de, bueno, de trabajadores de los medios de comunicación, detrás de ellos los de siempre, bueno, es que dijo cuatro nimiedades que, bueno, que es increíble que eso, es que ni en tiempos de Franco, ni en tiempos, depende de qué tiempo de Franco, la dictadura, dictadura blanda, depende, pero bueno, no hablo de los años 40 y los 50, pero en el año 70, es que pensar que podían expulsar a alguien por decir eso, es que vamos, es que por favor, y por eso le han quitado el programa y no sé si lo han echado o no lo han echado y todo esto, ¿quién? Pues el señor director, claro, porque el director de la radio gallega atendiendo al comité, no sé qué, el comité marcartiano de brujas y de empresas, ¿quién le echó? Pues el comité, ¿eh? ¿Qué comité? El comité de empresas. Pero no es algo abstracto. Si le parece, pues es poco, la checa, el comité. La checa, pero hay algún nombre responsable, No, el responsable es el señor Feijó, demonios, es que el señor Feijó es el presidente de la Junta de Galicia con mayoría absoluta y tiene un secretario general de medios de comunicación, por cierto, a quien yo conozco, que le vi un gran amigo de hace años, que es este, el bueno de Alfonso Caballero, que íbamos juntos en el tren cuando éramos chavales, bueno, que no le tengo ningún, pero ahí, pero... A mí me parece sorprendente que lo hayas echado por eso. Yo creo que ahí tiene que haber algo más. A nadie, vamos, en mi opinión, no se echa una persona así por haber hecho ese comentario de decir mangantes, no lo sé. Mangantes, pero, ¿qué es ser mangante? No, 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 porque es una expresión común, como otra cosa. ¿Qué es un mangante? Bueno, ¿cuántas cosas nos dicen en televisión? ¿Cómo va el tema de...? Voy a decir su tema. ¿Cómo va el tema de...? El tema de compromiso con Galicia. Compromiso por Galicia. Por Galicia. Sí, e a denominación que se fixo apareceu... Que es CEG, ¿no? Sí, CEG. CEG. Sí, ese. CEG. Compromiso por Galicia, pois, está dándose a conhecer nas distintas, en principio, nas grandes cidades, con actos públicos de presentación dos seus referentes de ámbito galego e dos seus referentes máis de ámbito local-provincial. Estes actos, pois, se celebraron en Ourense a semana pasada, na Coruíña acaba se celebrar onte, e, xa digo, é a forma de facer público que hai unha forza política galeguista, nacionalista, que ten unha especial sensibilidade con dous elementos moi importantes neste momento, que son a radicalidade democrática e a exixencia de principios épticos e de moralidade pública na xestión dos asuntos públicos. Eu creo que os cidadãos, que todas as inquéritos salen absolutamente rechazando o comportamento dos seus representantes políticos, pois, deben ter unos representantes políticos que teñan consideración respecto deles en canto á súa xestión e, portanto, se comporten cunha transparencia e cunha rigurosidade ética que é exisible a todo xestor público. Eu creo que é un compromiso importante desta forza política e outro compromiso importante é o da radicalidade democrática no sentido de que os propios integrantes da organización, os simpatizantes e os cidadanes que queiran podan participar nos procesos de elección dos seus representantes. Eu creo que sobre estes parámetros pois... quere dicir que todavía non ten representantes? Non, os representantes hai personas vinculadas á organización que son conhecidas públicamente pero que a decisión sobre si un será o candidato a xunta ou outro será candidato por unha circunscripción será unha decisión que adotarán pois os militantes os simpatizantes e os electores que queiran participar no proceso para que os cidadanos antes do proceso decidan algo en un xa feito o proceso se teñan que asumir unha papeleta perfectamente confeccionada polas dirección dos políticos que sensibilidades aglutina? Todas? Vamos a ver esas sensibilidades que aglutina desde o punto de vista dos parámetros políticos van desde os grupos do centro político e grupos do centro político estaban aí están Terra Galega Coalición Galega Partido Galegista Democrático e logo determinadas personalidades independientes tamén dese mundo logo máis Galicia e os eco galeguistas ou grupo eco galeguista que son os ecosocialistas eses son a articulación deste grupo Son digamos un grupo de idealistas? Non non é un grupo de idealistas é dicir que hai unha parte de idealistas como hai en todos os grupos pero hai tamén unha parte moi operativa moi práctica pero non exento da parte esa de operatividade ten que haber uns ideais pero logo ten que haber alguén que eso o ponha en marcha o leva práctica e trate de que eso socialmente teña repercusión Pero bueno que si pretende ser unha alternativa a lo que hai Si, si evidentemente Pero máis máis allá de la creación de un partido máis porque non estamos a gusto non se pretende outra cosa Efectivamente Pois eu mire como me parece moi interesante Pero que non é un partido Eu lo emplazo Va a ser un partido pero Mire Eu lo emplazo para hacer la obseción de entrevista aparte solo para que nos cuente todo el germen de esto como se gestou lo que están haciendo como se van a presentar Bueno pues todo lo que queramos preguntar Le parece? Si, si Pues venga Solo una curiosidad Permítame Máis Galicia Máis Galicia es el grupo extendido del bloque Si Al que pertenece el 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 alcalde Vamos El alcalde Y la gente que está en el ayuntamiento de Teo La gente que está No, no, no Ah, no No, eso son irmandiños No, no Eso se pregunta después Pues me alegro Me alegro Me alegro que así sea Me alegro que así sea A partir del 1 de julio empezará a aplicarse el copago farmacéutico En España los 44 millones de usuarios tendrán inscrito en su tarjeta un código y bueno pues ya se sabe lo que van a lo que van a pagar me parece entre 8 euros y 18 es la primera vez que los pensionistas en España tendrán que pagar por su medicación el día 1 de julio Bueno pues hay quien considera que esto era absolutamente necesario que además que nos lo exigen las medidas impuestas por por Europa pero desde luego hay otros que no están que creen que se había que empezar por otro lado los recortes Doña Marta Sí Bueno yo quisiera lo primero aclarar que hay mucha gente como yo que somos funcionarios civiles del Estado que hemos pagado por las medicinas toda la vida jubilados y sin jubilar es decir los profesores de instituto profesores de universidad que se jubilan si son de Muface de Adeslas en este caso y tal siempre pagamos un tanto por cien de nuestra de nuestras recetas de nuestras medicinas eso lo que pasa es que siempre que se habla se habla de la seguridad social y de los jubilados no cotizan pues nosotros cotizamos yo he pagado toda la vida por las recetas y sigo pagando toda mi vida por las recetas entonces si esto es necesario para mantener la seguridad social que tenemos y bueno y que se puede ir incluso mejorando yo lo acepto vamos a ver lo que teníamos que haber hecho a lo mejor no pero lo que teníamos que haber hecho a lo mejor era haber gestionado mejor la sanidad pero llegados a este punto la opción es o hacemos algo o esto no se puede mantener entonces hombre puede haber gente que diga pues hacemos algo pero que no sea pagar por receta bueno pues también puede ser pero que me diga que haría porque claro es muy fácil decir no pues esto no otra cosa bueno pero que otra cosa yo pienso que si realmente una persona pues el otro día el otro día oí mucha demagogia me apoye diciendo que los jubilados no iban a poder comer eso lo he oído yo en la televisión los jubilados no van a poder comer al tener que pagar 8 euros por receta hombre por favor no o sea lo ideal sería que no tuviesen que pagar pero tampoco no porque además los que cobran una pensión muy baja no contributiva pues esos están exentos de este copago que tiene pensiones de 2.600 o 2.500 no todos los pensionistas tienen 300 o 400 efectivamente a lo mejor son los más pero no todos o sea que no se puede generalizar entonces en resumen hay mucha gente que pagamos las recetas desde hace muchos años siempre y en segundo lugar si eso es lo que hay que hacer para seguir manteniendo un sistema público de salud pues a mí me parece bien don Bernardo si como dice doña Marta el problema bueno de los medicamentos pues es es un tema de mal gasto que hubo bueno efectivamente hubo se gastó de manera indebida bueno con todo el sistema sanitario y se puede se puede racionalizar el gasto eso ya ahora empezamos a ser conscientes no solamente de que se puede racionalizar el gasto sanitario sino el gasto en distintos sectores de la vida económico y social ¿no? ¿Por qué? porque hasta ahora no nos preocupaba nos llovía del cielo caía el dinero y todo ahora sobre esto se lleva sobre el tema del copago es mucho lo que se discutiendo y debatiendo se dice ahora que a partir del 1 de julio ¿de qué 1 de julio? digo yo ¿no? del 1 de julio ¿de qué año? porque es que aquí como dice y tengo que citar una vez más a doña Marta se lleva pagando los medicamentos cuando uno va a comprar un medicamento a una farmacia pues pagas un porcentaje lo que sea otra cosa es que si ese medicamento cuesta 100 céntimos lo que sea 100 céntimos por ejemplo y tú pagas 40 y los 60 céntimos restantes los asume el Estado los asumimos todos con algo que ya fue pagado porque el Estado no se inventa el dinero el Estado esos 60 céntimos que abona los paga con dinero que también ha recibido de los impuestos aquí todo no lo paga el Estado el Estado ¿quién es el Estado? somos los de siempre bueno yo sencillamente muy brevemente hay una cosa que es muy interesante a mi entender tan breve como el siguiente axioma no se puede conceder lo que no se tiene ni hay eso para mí es fundamental y aquí surge una cuestión una cosa cuestión mejor dicho que es la siguiente pregunta ¿tiene o no tiene el Estado recursos económicos para evitar el aumento del actual copago porque de eso se trata de un aumento no es que no hubiese copago ya lo había pero ahora se trata de aumentarlo por considerarlo insuficiente ¿no? ¿podría evitarse ese aumento por ejemplo con la supresión de unos cuantos gastos vinculados a diversas entidades públicas cuáles concluyo bueno por no salir de Galicia pues vamos a ello por no salir de Galicia pues solo planteo algunos casos clausura inmediata por ejemplo de la ciudad de la cultura excepto que con su actividad se sufrague a sí misma si no ser rentable de maravilla maravillosa otra cosa idem de idem con la televisión y la radio gallegas ahora que no es real por ejemplo clausura del consello de la cultura galega que solamente es un nido para tener ahí unos señores bueno para tenerlos calmados etcétera pero no sé que es lo que aconsella el consello este de la cultura galega que pasa que es una consellería de cultura que es eso exactamente bueno concluyo clausura de la institución do badeor do pobo que no sé para que hay tribunales para que y clausura del consello de contas por ejemplo que no cuenta nada que no ha contado absolutamente nada en estos años que no ha denunciado yo no conozco ni una sola denuncia esto tramitada por este consello de contas por el cual se enjuiciase se encausase a una dirección general a unos políticos que hacen estos señores excepto gastar 400.000 euros en la partida de este año de calefacción 400.000 euros es terrible don bernardo ahí es donde voy efectivamente copago si de esto y de lo que sea pero luego recórtenme de estos otros que quieren dejar el estado tal y como está y ahí dígame donde firme pues firme por ahí ya lo cogemos luego don alfonso sí bueno pues vamos a ver efectivamente copago ahí yo cuando voy a comprar una medicina lo pago parte sí sí vamos a ver lo que no pago yo lo pagan otros como muy bien ha dicho don bernardo más allá de quiero hacer dos aspectos uno de tipo teórico de los pensionistas que nunca habían pagado claro uno de tipo teórico vamos a ver yo creo que es bueno que se pague algo por un servicio el que sea gratis total me parece que lleva conlleva al abuso con carácter fatal no sé si me puedo corregir don bernardo con carácter fatal lleva al abuso entonces es bueno que haya un cierto razonable claro habría yo no soy técnico en farmacia pues habría que ver qué tipo de farmacos son qué tipo de enfermedades crónicas qué tipo de en fin hay una serie de cosas ahí a tener en cuenta pero algo sí se debe pagar para que el usuario o el paciente tenga en cuenta lo que está pasando y sepa que lo que no él no paga hasta el importe total lo está pagando alguien no es gratis como muy bien decían no llueve no llueve en medicinas otra cosa de ahí las facturas que empezaron a enviar de algunos centros a las personas que habían estado ingresadas para que alguien los vea alguien lo veía como muy mal una falta de no sé qué también me digo una de esas no no pero yo lo veo muy bien tú mira caramba lo que me lo que me hubiera costado esto toma con es un acto de transparencia muy importante lo que he gastado es un acto de transparencia y tiene que ver con porque este tema es un mercado también y entonces hay que ver cuál es el precio y cuál es el coste del servicio y hay que tenerlo en cuenta pero sin salirnos de las instituciones yo creo que incluso dentro de la propia sanidad hay estudios bueno hace unas semanas Esperanza Aguirre explicaba que si se retrotrayeran las atribuciones de las competencias en sanidad a una otra vez a una administración central se podrían ahorrar varias decenas de miles de millones claro porque hay una serie de cosas que tienen que ver con las economías de escalas también la capacidad de compra la gestión administrativa la coherencia informática la coherencia informática en fin hay una serie de los inventarios que gran parte del problema son inventarios es un problema no es lo mismo comprar 5 que 5 mil en el tema de los hospitales es muy importante el tema de los inventarios de productos farmacéuticos y de productos sanitarios porque muchas cosas se pasan o las mandan a los laboratorios con una caducidad casi inminente en fin es un tema muy complicado que ahí hay mucho dinero que se pierde por ese sumidero entonces claro habría que ver bueno pues a lo mejor en vez del copago de 3 vamos a hacer un copago de 0,5 si pasamos a una administración central que gestione este asunto parece ser que hay estudios que así lo hablan entonces claro ya puestos en el ámbito regional pues claro a mi juicio la administración regional no solamente la gallega sino la madrileña aunque yo soy madrileño la que sea es demencial esto es un mundo de taifas demenciales y claro mientras el dinero era fácil y era bueno aquí paga paga que sea pero llega un momento que tendríamos que desde una filosofía de presupuesto base cero decir bueno nosotros tenemos unas necesidades sociales tenemos que jerarquizar las necesidades sociales y atenderlas sucesivamente con una restricción presupuestaria que es lo que suele hacerse en estos casos pero bueno el tema es como decía don Bernardo estos organismos macroorganismos siguen funcionando y desde luego no se recorta de ahí y si se recorta por abajo don José Mosquera es que nos falta estamos a falta me dijeron hace un rato que faltaban 40 minutos vamos a ver por empezar por algo 20 minutos que apunta yo sé que se va a meter conmigo que apunta no 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 que apunta por lo que dije posiblemente no 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 pero usted lleva la coraza lleva el escudo ahí va ahí na misma línea vamos a ver é bastante creo que discutible de equidade e de justicia social que alguien que ten 400 euros de pensión ou 450 teña que pagar os daz bueno hasta os daz 8 euros probablemente haxa cousas máis equitativas que esa eso é onde ten que empezar a discusión e portanto tenemos que ver con racionalidades se hai outros gastos que realmente podemos discutir e puñeros sobre a mesa para compensar eso que pues hasta os mil euros por puñer unha cantidad me parece realmente duro esa exigencia de copar tamén tamén é certo que comparto con don Alfonso o feito de que perdón de aumento del copago porque ya lo hai non eu estou falando dos pensionistas este es copago este es copago don Bernardo pero déjele que déjele no se pongan en conversación eu copago cos pensionistas é o primero que coñezo non coñecín outro copago de pensionistas vale entonces tamén é certo que esa ese mínimo coste probablemente sea un elemento fundamental para a valoración dos efectos do que unha prestación pública a prestación farmacéutica un pequeno coste habría que discutir probablemente donde estaría eu creo que non fai falta non fai falta chegar as cantidades que se fixan como de referencia sino algo 20 céntimos por un medicamento ou por algún deles claro non vamos a pedir a un enfermo crónico porque evidentemente casi non lle chega a pensión para atender eso pero a un enfermo normal os 20 céntimos por puñer unha referencia sería un elemento disesorio suficiente para que non houbera máis gasto do imprescindible e ao mesmo tempo pois non incidíamos nun sector da población que realmente por as súas condicións económicas está nunhas condicións moi limitadas e si que hai outros sitios donde podemos mirar e podemos mirar pois nos gabinetes de asesores podemos mirar aquí en Galicia pero tamén unha comunidade de Madrid porque me dixeron xa mañá creo que hai 25 entón por aí xa falamos tamén nesta mesa moitas veces deso que poden se fazer recortes xa falamos do outro órgano que eu levo desde o ano 78 explicando que non sei para que sirve que é o Senado pois mira realmente temos moito onde mirar que pasa que no Senado se van a acomodar moitos cando en sú tiempo si doña Marta en sú tiempo si es ahora no vamos a ver yo defiendo al Senado pero las pensiones las pensiones máis bajas non van a pagar no no pero digo as pensións máis baixas as activas non as non as de diríamos as non contributivas que xa xa sei que non van a pagar senón as activas e dicir estou pensando e logo os enfermos polimedicados tamén van a mirar que estou pensando especialmente naquelas pensións activas e dicir por prestación da do do régimen especial agrario non? que normalmente teñen a mínima cotización cun gran esforzo para conseguir esas cotizacións dos anos exigidos e ora se van a topar cunha cuota cun coste a maiores esa prestación estamos en el momento de los ajustes que es el más difícil doña Marta por eso le dicen que hay que ajustar por arriba pero pasamos pasamos de que aquí todo el monte de Orega no teníamos dinero teníamos dinero teníamos dinero doña Marta ahora non lo tenemos doña Marta lo que pasa que non lo tenemos los de a pie los que teñen que pagar pero sin embargo el macroestado sigue como estaba pero yo por ejemplo para irse a Polonia a ver el partido de fútbol hay avión si por ejemplo bueno bueno no se me ponga por favor don Bernardo es que de verdad lo voy a suspender don Bernardo lo voy a suspender en conducta veremos a ver cuando siempre me riñero ya desde muy pequeñito bueno vamos entonces con otro tema porque me dicen que el tiempo corre a los 14 remolgadores que se van a construir en los astilleros de Vigo según el acuerdo con la mexicana Pemex podrían añadirse y esto le va a gustar mucho a don Bernardo dos buques quimiqueros para la armada mexicana en el caso de que esta apruebe el presupuesto que le tienen que enviar en este caso de Navantia Ferrol bien que allí no pueden construir barcos civiles don Bernardo quiere empezar a ver si quiere empezar con los buques con los quiméricos o los quimiqueros que le causó tanta confusión bueno si yo cuando si esta noticia de los dos buques quimiqueros que aún me cuesta decirlo porque tal como está la actual tal como se dice si venia verbo como dianos latinos si se me permite la expresión tal como está el patio tal como está la actual situación pues yo cuando me enteré de esto de los buques quimiqueros que tanto me cuesta pronunciar pues pensé que eran buques quiméricos los buques quiméricos en Galicia y en realidad algo de quimérico hay en ello porque de momento el señor presidente a quien yo voté al señor Núñez Feijó lo digo a pensar que soy un crítico acervo no tengo nada pero y ha anunciado que la petrolera efectivamente mexicana todo esto le voy a interrumpir porque tenemos al señor Feijó que nos va a decir algo que Pemes pedirá presupostos para hacer en Galicia dos barcos quimiqueiros es decir dos grandes barcos dúas grandes inversión e le pedirá presupostos a Navantia e outros esteleros de tal sorte que se pode concretar a esperanza de que Navantia inicie unha recuperación da súa cartera de pedidos e que Navantia en Ferrol Terra poda empezar a resolver o seu problema de sete anos sin ningún contrato é sin dúbida unha excelente noticia sobre todo para Ferrol Terra e espero que os directivos de Navantia e a empresa Navantia saiba acertar na súa oferta que poda concretar ese pedido que solventaría Sí independientemente de que juguemos con as palabras de que quimiquédicos e quimédicos e queramos darle un pouco a la vuelta e aplicarle un pouco de... Bueno É un grave problema aquí é un grave porque nos últimos meses máis de mil empleos que se perdieron Sí totalmente de acuerdo o señor Feijó decía Navantia e outros astilleros gallegos sin embargo ahora en estas declaraciones o por lo menos parece que carga el peso a favor de Navantia bueno porque Navantia leva sete anos e que tamén eu me pregunto como ignorante de que vivía ese astillero de que vivía como se pagaban as nomes ou estaban trabadas trabadas para Noruega e para varios países Ah bueno claro algo bueno era lo civil lo que non podían hacer era la construcción civil claro é certo é certo eu o que queria comentar máis allá me alegro moito se isto se confirma evidentemente como neosodio pero a mi me preocupa tanto o sector primario o sector da agricultura como o sector industrial como bases do sostenimento de unha economía de un país porque unha economía de un país non pode estar solamente no sector servicios a mi juicio necesita esa base entonces a mi me preocupa ese desmantelamiento al que hemos asistido nos últimos anos desde a mala negociación con la comunidade europea entonces con a administración de Felipe González que foi un desastre para o tema de la naval foi un desastre completo pero en general para outros sectores que tenen que ver con o primario e o secundario e me preocupa tamén máis allá dos postos de trabajo evidentemente que se perden tamén outra cosa que é a pérdida dunha cultura industrial igual que hai unha pérdida dunha cultura en a agricultura en o mundo do rural é unha un conhecimento unha forma de saber facer as cousas a mi me comentaban en Avanti hace unos anos que tuve a oportunidade de facer unhos trabajos de inspección de infraestructuras de allí o guía que me llevaba a persona que me llevaba que era un profesional me decía que ele había iniciado en Avanti de joven como aprendiz e había toda unha cultura de conhecimento industrial de aprendizaje industrial que se había arrumbado entre unhas cosas e outras en parte porque parecía que non interesaba porque se ha externalizado e en parte por o próprio deterioro da actividade entón creo que é moi importante que hai posibilidades de recuperar ou por o menos de que non se agrave esta situación de perdida paulatina de conocimientos e de formas de trabajo máis allá de lo concreto que son evidentemente os mil puestos ou os mil quinientos ou os que sean é un problema de estructura oi en ese apunte eu concordo nas dúas cousas non se pode perder a forma de facer esas cousas que realmente demostraba unha capacitación con unha determinada técnica de construcción naval que sí existía e por tanto evidentemente ten que manterse ten que manterse por dúas razóns por unha por manter a actividade económica e segundo por manter un número importante de persoas que directamente traballan ali e outras que indirectamente se ven beneficiadas por eso e por eso evidentemente me alegro que ese que ese acordo sea firme porque parece que a proposta de presentar algo ou un concurso que xa veremos xa veremos unha esperanza unha esperanza unha quimera como de no esperanza quimera es imposible e isto non é imposible isto de momento é imposible pero se é posible realmente congratulo me do feito este de que se aporte unha solución xa un plazo razonable para os esteleros de Ferrola e para a zona toda de Ferrola doña Medigas si doña Marta si bueno pois eu estou totalmente de acordo necesitamos carga de trabajo evidentemente la vienen pidiendo desde hace mucho tiempo e había problemas desde que se decidió que non se podía construir máis que que non se podía hacer barcos civiles digamos para entendernos pero lo que eu entendí é que se le ofrecen a Navantia e en el caso de que Navantia non chegue a un acordo se le ofrecerá a outros esteleros gallegos é a dizer que todo se quedaría en casa por decirlo de alguna maneira aunque me imagino que Navantia non deixarán pasar a oportunidade por a cuenta que le tene de acogerse a esta e iso é importante porque seria outra vez o comienzo de unha actividade que verdaderamente non deberíamos haber perdido nunca porque somos dos mellores do mundo en construcción naval si, si, si así é bueno pues ojalá que estes dos quimiqueros por fin se puedan construir en ferrol vamos a comentar unha noticia destas que desde luego non nos gusta comentar porque é prácticamente surrealista se trata de unha pareja de persoas maiores de 80 años 80 y pico que fueron llevados a juicio por intentar llevarse de un supermercado unha lata de anchoas cuyo precio é un euro e bueno parece que ella foi condenada a cuatro ou piden para ella cuatro meses de arresto cuatro meses cuatro días de arresto ou cuatro días cuatro días de arresto que ya bueno sabemos bien o que é si, si, si vamos a ver estas imágenes que tomaron a la salida del juicio 92 años y urbano de 76 fueron denunciados y citados a un juicio inmediato por robar una lata de anchoas en un supermercado la acusación particular pide para los dos cuatro días de arresto domiciliario y el fiscal solo para ella cuatro días para no salir de casa o sea de arrestos era eso pero el juez todavía no ha dictado sentencia por una lata de anchoas que era el marco que no la había robado que no la había cogido y se la había metido en otro sitio que no era pero eso no pasa entonces pues deja decir que nada usted ni caso tranquilo si me lo hubiese metido en el bolsillo hubiese dicho verdad que voy a robar pero vamos no es igual meterlo ahí que aquí según la empresa el anciano amenazó al guarda de seguridad con su bastón se produjo una situación tensa llamaron a la policía y allí mismo les citaron para acudir a la vista esto nunca me hizo la policía mostración de lata de anchoas por valor de un euro ¿no? de un euro el supermercado también argumenta que es la tercera vez que pasa esto y que acaban en juicio porque no tienen otra forma de que la situación no vaya a más bueno bueno a mí me es una cosa un poco chocante y bueno probablemente a partir de ahora vamos a ver cosas chocantes ¿no? y graves en relación con la alimentación y con la subsistencia ¿no? sobre todo de ancianos y de gente más o menos marginada a mí me parece raro este asunto porque el centro comercial donde ocurrió que es Mercadona según tengo entendido ¿es en Mercadona? es en Mercadona es un centro es un centro que tiene ejemplar desde muchos puntos de vista ejemplar que se preocupa por retroalimentar por ver lo que quiere el consumidor a mí me parece modélico en muchos aspectos de gestión y entonces pues me choca especialmente porque hombre más allá de esto yo creo que hay otras formas de arreglarlo la imagen de de la cadena no efectivamente no va a mejorar por esto le da una sensación de mezquindad yo comprendo que alguna también alguna medida tienen que tomar para evitar excesivos hurtos y tal pues no me parece que sea que en estos como regalarle una caja de cajas de anchoas pero no me parece que sea el caso yo no sé si detrás de esto hay alguna otra cosa ¿no? porque muchas veces ocurren cosas que te fijas en la aparente si hay alguna otra cosa pues no lo sé no lo sé a lo mejor lo que ha ocurrido es un enfrentamiento si este señor le quería dar con el bastón al guardia de seguridad no sé si hasta qué punto está en plena porque ahí lo que parece es que no se podía llegar a un acuerdo ya porque ya había intervenido porque si no se hubiera llegado a un acuerdo pero bueno usted me devuelve esto y tal y ya está pero si ya hubo una denuncia por medio entonces ya era más difícil yo lo que hemos puesto en los printes es que esto ocurre en la España de Bankia en la España de Bankia y del Tribunal Supremo por el don Carlos Díaz y del Tribunal Supremo por el don Carlos Díaz y esto no es hacer demagogia es en la España de Bankia que llevan a juicio a dos viejos por intentar llevarse porque luego no se la llevó porque la lata estaba y si los pillaron pues eso una lata de anchoas de un euro y luego en la España donde los políticos dan dinero a Urdangarín por ejemplo que no sabemos si le va a devolver algún día y es en esta España pues tan así que llevan a esas dos esas dos personas entonces oye yo soy de mercadora encargada y veo que un viejito pues me pone en vez de la lata al ya me la ponen esta cosa así pues no sé si no a lo mejor le llamas la atención en privado yo que sé si era la tercera vez pero que se ruego yo creo que además acabamos de ver en ese caso que se puso puxos en marcha a Administración de Justicia claramente es un bochor es un bochor que a Administración de Justicia se ponha en marcha para sancionar urto dunha lata de anchoas e non se ponha en marcha para sancionar a todos os que se elevaron o capital das caixas da foro por ejemplo por ejemplo que non se ponha en marcha ou se ponha tarde mal e nunca para poñerse detrás dos hurtos con diferentes procedimentos do díganos do entón é de máis cousas de calificacións urbanísticas de corruptelas políticas en todos os lados non funciona claro a corruptela maior xa está no presidente do Tribunal Supremo do Consello General do Poder Judicial que utiliza orgastos supuestamente de representación para decir absolutamente particulares ¿por qué? porque claro, alrededor de él y le parece bien que no tiene sentido de hacerlo mal parece que hay algo peor porque alrededor de él ve cosas parecidas creo que es la única explicación porque si lo ve desde otro lado sin tener que ver con eso, realmente es lamentable entonces, en esa situación de efectos absolutamente lamentables, reprobables con consistencia, contundencia na súa cuantía, nos paramos a dedicarle tres segundos a unha lata de anchoas que lo que tenemos no estamos haciendo aquí apología porque las latas de anchoas efectivamente, pues hay que pagarlas y los chicles hay que pagar todo pero cuando un grupo, dos personas mayores pues en vez de meter la lata por aquí la mete por aquí, a veces se camufla oígame, si no son cleptómanos que en ese caso habría que bueno, pues ponerse tratamiento psicológico para ver si se curan porque es una enfermedad pero de lo contrario es para que repensemos repensemos y pensemos a ver qué está pasando y en qué país estamos pero es lo mismo que cuando a veces se han condenado a un drogadicto que luego tardó el juicio en ocho años o nueve años cuando ya estaba robando la persona ya estaba rehabilitada y entonces salió su juicio entonces lo mandaban a la cárcel pues por robar una botella de whisky ya eso lo digo yo porque bueno pues vinieron a pedir la firma para que se les diese un indulto es que yo aquí como son tan mayores y al ser tan mayores y si no tienen dinero o sea, son tremendamente sensibles y son pues están indefensos no hay una indefensión aquí total y es que me parece un poco de caridad un poco de piedra un poco de todo y me llama la atención me llama la atención que sea lo dicen ustedes y eso que sea precisamente Mercadona que es como el ejemplo de los ejemplos de buena gestión de persona que se preocupa de sus empleados que procura que puedan conciliar la vida familiar y tal o sea la gente está contenta los que trabajan ahí bueno pues eso bueno además hablamos de un euro bien me acaban de tocar el gom me dicen que 60 adelante claro un euro pero un euro seguramente que a Mercadona o a quien sea le costará 60 céntimos o lo que sea es igual esto me recuerda a don Joaquín Costa quien pedía allá a principios del siglo XX escuela y pan o pan y escuela yo creo que aquí lo que nos hace falta es pan y justicia porque aquí en este caso están afectadas tanto una como otra el tema vergonzoso de ver que unas personas por una cuestión supongo que de necesidad alimenticia pues tengan que echar mano por unas cidades económicas echar mano o porque tengan esa manía porque son viejos vaya porque a saber y la otra de la justicia viendo lo que hay yo tengo que decir y esto es que me parece muy importante aunque no hable más pero brevemente una lata de anchoas de un euro bien no está bien robar por supuesto y si doña Carmen que así se llama la pobre señora que puede ser mi madre que mi padre descanse de 92 años y don Urbano que su compañero su marido de 76 han robado una lata de anchoas de un euro y se pide para ellos como se pide parece ser así cuatro días de arresto domiciliario que lo cumplan vale ahora bien ahora bien yo pido y exijo desde aquí la pena equivalente para los responsables de sustraer del erario público español 290.000 latas de anchoa no digo una 290.000 latas de anchoa que dice este señor está loco no desvaríe don Bernardo 290.000 euros vergonzosamente destinados a la pintura de dos cuadros de dos ex ministros para el congreso de los diputados de los señores don José Bono y don Francisco Álvarez Cascos con la connivencia del actual presidente del congreso del diputado el señor Posada es decir si cada cual si a estos señores se les exige esa pena que se le aplique proporcionalmente a estos otros señores que han sustraído repito 200 hablo de eso como tantas otras cosas 290.000 latas de conserva yo no estoy de acuerdo con usted pues hasta aquí la bitácora de hoy don José muchísimas gracias por haber venido don Bernardo gracias doña Marta muchísimas gracias y don Alfonso muchísimas gracias por haber participado gracias a ustedes por acompañarnos un día más nos despedimos hasta el viernes que estaremos nuevamente con ustedes que sean felices pues rápido gracias no 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 Gracias.